Parece que tengo muy mala suerte con los aprendices La traición de Terra debe haber sido mi fin Pero me salvé, ese día alguien me estaba cuidando Obedece mis órdenes y te devolveré lo que has perdido Fue un trato simple, por hacer algunas tareas Recuperaría mi carne y mi sangre Y debo admitirlo, los beneficios adicionales eran muy buenos Qué lástima que las cosas no salieran como lo planeé La moraleja de esta historia No hagas trato con un demonio interdimensional Sino una pequeña protección No, 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 no